¡Hola chicos! ¿Cómo están? Soy YouTube YouTubers, esto es un nuevo video. Bueno chicos, voy a reaccionar lo más rápido posible. Quiero ser el primero en subir esta reacción. No sos Gastín que calla los Juego Remix. Espero que les guste mucho este video y suscríbanse para más reacciones. ¡No! A todos les sorprende. Somos una nueva muerte. ¡No! ¡Sigan intentando ya creamos algo nuevo! ¡Sé que tenemos la escuadra de nuevo para ganarnos! ¡No te vas conmigo! ¡No! ¡Acostumbrense a seguirnos porque somos los primeros! ¡No! ¡Papi, punta! ¡No! ¡No! No hay derecho de juntarse No hay derecho de juntarse Todos los pocos sigan mirando Ellos hablan, hablan y seguimos trabajando No, 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 no Tengo un alma oscuro Vaya que te lo juro, vay que te lo seguro Y aquí ganamos todos con un juro Que llegaron los locos Que llegaron los locos Que somos los primeros en marcar el territorio Que nadie nos puede bajar Que nadie nos puede parar Llámame cuando quiera Que llegaron los locos Llegando a la mañana Que a ninguna se compara Aullando con los locos De la noche a la mañana Me siento bien cuidada Es todo lo que quiero Le agradezco primero que la fama y un niño Los mejores contenidos capturados Entre amigos con disparos y momentos Así siempre te amo el cuento Todos se preguntan como Pero nunca lo confieso Y es que no es por el equipo Si no quiero traigo dentro Que llegaron los locos Que somos los primeros en marcar el territorio Que nadie nos puede bajar Que nadie nos puede parar Llámame cuando quiera Que te seco a trabajar ¡Bum! 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 ¡Bum!